Ven, acércate, ven y abrázame, vuelve a sonreír, a recordar país, a ser mi angustia, déjame pasar, déjame pasar, una tarde más. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo y regalarte mi cariño, darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón.